muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo sofá y nachos bueno sofá y nachos sofá y bollo sofá y mira porque vamos a comer justo ahora y no nos vamos a hinchar lo siento os aguantáis y estoy aquí con mi amigo julio hola que tal buen amigo muy friki muy seguidor de youtube nuestro y también muy un buen consumidor youtube a que sigue en plan muchas horas muchas horas tengo youtube sí sí ya te digo sí con validar y y spoiler spoiler futuro protagonista de memoria spoiler spoiler sí bueno bueno veremos ya ves que sí hombre que sí venimos a hablaros de warcraft el origen la película que se acaba de estrenar y que vimos justamente ayer si además junto lo mismo juntito habíamos juntos en el cine podemos decir que además es el origen de verdad porque habla como el título dice de warcraft no the wall of warcraft es como algo más posterior y que ha surgido no the warcraft de los juegos de estrategia en tiempo real de los 90 y 90 y porque el primero primero salió para sistema operativo o sea salió para el windows 90 y poco si tiene que tiene que tirar por ahí yo jugué al 3 yo jugué al 3 sí que no jugué al 1 y al 2 sí que jugué le di mucha caña al 3 a su expansión y tanta caña que hasta me metí en el editor y me dice la campaña entera del señor dos anillos pero clavando escenas de la peli con diálogos y música vamos algo me da fresco no se luego ahora no porque el editor 3 va a dar mucho el editor molaba mogollón sí sí esa batalla de torre y demás pero venimos hoy a hablar de la peli de la película vamos directos a la película y vamos a entrar directamente pues a lo primero igual que un chart de que es a lo visual a lo que primero que entra por los exactos en tema visual aparte de que se nota que se han gastado pasta en el cgi para que se vea bien se ve muy bien muy 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 y aparte de ser visualmente muy bonita y muy bien hecha es muy fiel que es lo importante en esto en la estética o sea es bastante fiel un poquito menos con el tema de los humanos pero porque en el juego nos representan los humanos como ya más mayores más curtidos la mayoría de ellos o incluso como como el rey que aquí no aparece como alguien torno a los 30 y tal y cuando empiezan las guerras contra los orcos no llega ni a la veintena también tenemos otro personaje como son los orcos los orcos son impresionantes los bien hechos que están y todos los detallitos pero además en plan a la personalización de cada hora correcto o sea detallitos como el que comentábamos ayer en plan de que tú veías a una orca y la orca o sea era orca era orca el adjetivo la con los brazos y todo el adjetivo orco orca en plan despectivo para decir a alguien feo pues eso pero eran orcas bien hechas luego evidentemente tenemos el personaje sorpresa importante en la trama que es semi orca como habéis visto en el trailer que sí que había gente diciendo no es como muy no es como está no está como muy buena para ser orca claro mira las orcas y mira ella que es mitad humana mitad torta bueno hay gente que dice que si te metes con el videojuego o la llamaran dependiendo de quién lo veas como semi orca o semi humana si realmente son las dos cosas más siempre hay una vida una batalla porque nos dicen que es más orca o más humana es que claro realmente tiene aspecto humano salvo por el color verde y los colmillos entonces correo la veo más humana de orca pero bueno detallitos no es importante correcto sí que más tenemos que decir de la peli a nivel visual que tiene un guiño al videojuego muy chulo que es hacer un momento de batallando te de un poblado a otro viendo guerra es es genial yo busqué el teclado y el ratón para para seguir la trama yo por mi cuenta así y que los los que jugasteis al videojuego concretamente a warcraft 1 al ors and humans creo que se llamaba correcto en su día reconoceréis la trama los personajes y como la película calca en la historia a nivel fiel pero es fiel pero hay detalles que hay cosas hay cosas criticables por ejemplo es verdad que le a nivel cinematográfico le falla un poco el ritmo los diálogos no son memorables o sea no hay diálogos a los juegos de tronos se nota que a los star wars o señor de los anillos vale pero sí que es verdad que lo que es en la trama en sí lo que viene a ser la historia y los personajes presentados y que son muy fieles bastante fiel para en mi opinión bastante fiel que mete alguna vez pues cositas como detalle de cómo se entera un personaje de tal cosa o qué rol de presenta un personaje en la trama real pues no lo hace porque en el cine no quedaría bien pero realmente lo que es la esencia cada personaje lo que como personalidad como que hace en cada momento la historia y todo eso es bastante bastante fiel si yo creo que los seguidores de la saga van a estar muy contentos con lo que se ha hecho con la película claro los seguidores y los que conozcan la historia lo pillarán todo irán a qué guay ahora sale este ahora van a este sitio en tormentas y espectacular si ven tormenta no sé pero me quedé loco pero claro los que los que sepan menos de la historia o en mi caso que estoy entre medias porque sé de la historia del warcraft y de warcraft 3 pero no del 1 pero bueno los que no sepan nada así que van a estar un poco perdidos en plan esto que es porque como peli aparte aunque no es mala peli sí que es verdad que es mejorable que hemos dicho a nivel de estructura de ritmo de guión de desarrollo de personajes pero que un fan por ejemplo ve de otra manera pero de una manera totalmente yo además lo que le comenté a víctor cuando estaba en mitad de la película tal digo esa película no no se puede ver como película y decir cómo no se puede ver como película no puedes compararla con una película al uso que no se ha basado en nada y tal entonces que verlo como una adaptación del videojuego correcto y verás que por ejemplo en el presupuesto te darás bastante cuenta que han metido más en CGI que el resto que por ejemplo que en tema de diálogo que en tema lo que es guión en sí sí o en tema de fijarse en exigirle a algún actor es el tema de representación correcto que ojo no es que los actores sean malos tampoco es que sean los mejores pero sí que es verdad que los actores aunque lo hacen bien lo importante en este caso es que consiguen clavar el aspecto es decir está muy bien hecho el casting a nivel de nivel visual a nivel visual podrías esperar si lo único a lo mejor es eso que no que te presento los personajes que no corresponden a lo que es la edad que tienen realmente en correr en las batallas si entonces por ese detalle podemos partir un alazo a su favor sí pero bueno la verdad que a mí yo cuando además se lo estaba diciendo a él es que cuando estaba viendo la película realmente me sentía metido en el entero warcraft evidentemente que cualquier otra persona que como comentaba luego con otro compañero que él decía no porque cinematográficamente tal digo es que no puedes verla esta ha sido sebas fuera de cámara ha sido sebas sí pero bueno ya es que cinematográficamente dije que no tienes que verlo como una película al uso claro es verdad es cierto que puede no ser una excusa para quien lo vea desde fuera pero creo que le pasa un poco como podría ser al despertar de la fuerza que es una película que está hecha para sentar bases y evidentemente para continuar una trilogía que sería un warcraft 2 y warcraft 3 que si es como yo creo warcraft 3 puede ser un película hostia para demorar bastante lo único que tengo miedo a que sigan la tradición de en vez de hacerla un poquito más larga la partimos en dos películas y matamos mierda allá como es es habitual en estas trilogías que al final la tercera peli acaba siendo dos pelis y son tetralogías o hacer una trilogía de un libro pequeño el hobbit que ahí fue una cagada bastante heavy pero eso como comentamos otro día de tolkien edit cuatro horas de hobbit puro bueno entre comillas pero puro libro si no historia y romance de amor que dices porque si está a ver yo lo defendí como película en su día pero es verdad que a nivel de trama cosas como tauriel el sobra no pega sobra o sea para mí está hecho está hecho para que te encariñes con cierto enano para llevarlo a su desenlace y recurso de guión para correcto pero bueno no vamos a hablar de esto aunque casi todo lo que teníamos que decir lo hemos dicho es verdad que warcraft pese a las críticas a nivel de a lo mejor de desarrollo personajes y de ritmo hace una cosa muy bien que es manejar la épica muy bien las batallas son espectaculares los duelos las batallas masivas que también las hay incluso las pequeñas batallas de escuadrón de escuadrón pequeñitos es decir de 7 contra 8 y tal son espectaculares como la primera vez que los humanos se encuentran con los orcos que esto sí que lo podemos decir más allá de spoilers si al ser el origen los humanos no han visto nunca los orcos no son los que se encuentran no saben lo que es aunque en realidad si te fijas la historia de warcraft la original tal si si llegan a saberlo incluso antes de alguna de las cosas que pasan en la película pero tenemos que contar que no sólo una película para el aficionado a warcraft sino para crear un nuevo séquito de aficionados y con el mundo de warcraft que es lo que te he dicho que a lo mejor al primero de una de una primera instancia le choca un poco por por no ser tan redonda a la hora de presentar personajes con este de dónde ha salido pero que si sienta unas buenas bases y continúa tal la segunda y la tercera pues harán mejor a la primera yo creo que ya meterán incluso más pasta yo creo que se le nota que falta de nada cierto campo lo que te he comentado antes el tema de la pasta si lo que a lo mejor le pone alguna pega lo que he repetido antes algunos puristas que pueden decir es que los personajes sobre todo el tema humano no son o magos y demás no son realmente lo que te esperabas por ejemplo como cargar que aquí te lo presentan como un aprendiz que dejó el gremio de magos y demás te lo presentan como alguien muy joven y en él y lo que es en el juego ni es tan joven ni es tan esquivo ni es como te lo presenta la película claro pero aquí te lo presenta de tal manera para lo que dentro de la trama de la trama pues tenga más significado lo que realmente tendría en este punto lo que sería en el videojuego correcto que le meten un poquito más de carga porque como hemos dicho aquí están presentando lo que es la saga aquí lo que van es básicamente a crear un grueso más amplio de france al mundo warcraft que aunque suene mal para que la gente siga consumiendo wow es evidente a ver también la estrategia comercial de la peli se nota que tú sabes mi opinión respecto a wow que gracias a dios no han metido mucho wow en la película si han metido en los juegos de estrategia warcraft a no al juego multijugador masivo que es el world of warcraft claro y eso es muy de agradecer porque para mí tú sabes que para mí es un juego que deberían de darle ya un labo de cara bastante bastante bestia porque es simplemente la expansión que están haciendo es meter más contenido porque tú ya sabes respecto en mi opinión lo que son los dlc que simplemente lo que son cuatro cositas para que la gente siga pagando y no como blot and wine que es una expansión al uso que es más es más juego esta expansión de los juegos si vamos a venir aquí para analizarla porque después de un chat de cuadros yo lo siento porque mi conclusión va a ser que esta expansión es más gotica cualquier otro juego que haya salido y estoy hablando de juegos como un chat de 4 y dark souls 3 que son buenísimos pero no adelantemos acontecimientos exacto dlc es de los dlc porque lo que están haciendo simplemente es alagar un juego que ya tiene su tiempo su año tal un juego que para mi gusto podrían cortar y crear algo nuevo porque coño estamos hablando de una productora que por ese tipo de cosas no ha tenido nunca ningún problema aunque haya tenido en mi opinión una gran cagada con el último título que han lanzado con overwatch con overwatch que a mí me parece un juego que podría ser un free to play y no 60 pavos por 12 mapas y 21 personajes por muy chulo que esté vale por muy entretenido porque divertido es porque divertida es porque yo te he dicho yo lo jugaba y me ha parecido divertidísimo pero es incompleto es contenido incompleto un poco como le pasó a battlefront que el juego es bueno es muy divertido pero te falta chicha de lanzamiento correcto o un street fighter 5 como todos sabemos si que estoy callando ya es que han pedido perdón que hacía han perdido perdón ya que bueno que perdón que me tenían que dar un juego el problema no es pedir perdón que está bien yo los perdones los puedo aceptar pero el problema es que el lo que no has hecho hazlo ofrece contenido gratuito a modo de perdón exacto pero bueno pero que lo que es en plan centrado ya lo que es warcraft porque no estamos yendo ya otro tema que para mí para sentar una base sentar cátedra de una futura saga de películas porque no creo que se quede en la teología ojo que creo que van a ampliar en lo que es el universo en plan audiovisual incluso no me cabría decir en series porque es carnet de cañón de series pero correctamente correcto lo que han hecho con esta película como el nombre diga es el origen es han metido una semillita para que eso crezca y crea a través del mundo warcraft un nuevo grupo de seguidores claro grupo de gente que se aficiona al mundo de warcraft sí y hay que decir dos cosas primero que evidentemente aparte de la épica hay otras cosas que hace muy bien durotán es un personaje muy interesante correcto porque tiene además un desarrollo bastante interesante y que tiene un final muy épico muy fiel al juego tanto estética como personalmente y ya te digo y otro personaje muy interesante y que además está muy bien llevado a nivel de desarrollo es me sale gamora todo el rato la la semi sí 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 la semi orca pues está lo que de la que es maldito maldita en orco pero ahora lo siento no me sale ahora el nombre de ayer se me ha olvidado pero ya veis quién pero es como si todos sabemos quién es tito que tengo mi chuleta porque yo soy muy malo que te lo diga este que lo diga este hombre es un malo para los nombres igual que por ejemplo lozar el actor es brutalísimo sí que lo interpreta todo lo conoceremos de otro de series y no quiero decir que series pero si tú lo comparas con lo que es el videojuego están presentando como una como una persona militar de vida sin más pero con mucha experiencia y ya muy mayor a claro presentan como un un hombre que se genera mucho por lo impulso que muy sentimental que a lo mejor lo que a la gente de walker no le puede llegar a gustar claro pero pero como que no es que no está como para tonterías correcto y que es en plan hay que hacer esto y hay que hacerlo correcto y es el primero que empieza a ver que las cosas no van como realmente deberían de ir que no todos son tan buenos y no todos son tan malos correcto sí sí tal cual que es lo que te dije yo que a mí lo que me gustó de la saga es que es un poquito como algo de tronos que no hay que no es blanco y negro todo es pero llevado a un universo de todavía más fantasía claro y esto este lo desarrollan los orcos que llegan como malos y realmente no lo son del todo igual que hay personajes que dices que estamos haciendo que estamos haciendo haciendo aquí o personajes que de repente no quiero decir nada de la trama porque espero que veáis la película sí pero si sois seguidores de warcraft debéis verla es algo lo repetimos en la conclusión si sólo vaya a ver porque es una película esperaros sí o sea que se espere la gente a que salga en diferente formato o sea bien por vía netflix o dvd blu-ray alquilada como os dé la gana no porque consideremos que sea mala película sino que pensamos que si no sois fan o si no sabéis nada de warcraft o puede la vais a disfrutar sino que vais a estar dos horas perdido en el cine incluso al que sea fan fan del cine llegará a decepcionar puede ser vale sí 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 es bastante probable porque tiene algunas taras que dices pero fíjate en lo que son las cosas que evidentemente se puede mejorar a modo de trama y esto ya lo digo como conclusión que es la segunda parte buena de esta película y es yo creo que para que una película de videojuegos salga bien realmente el estudio se ha de involucrar por eso aquí se nota que creo que blizzard se ha involucrado al menos a nivel de trama porque es fiel y por eso creo que este parón que ha hecho asasins creed asasins creed a nivel de videojuegos creo que le va a venir bien pero igual creo que le va a venir muy bien ver es que ubisoft para bien y para mal está metida en el desarrollo de la peli si la peli saldrá saldrá con bugs o sea habrá un corte a mitad de la peli no pasa nada o los actores de repente se quedarán en blanco no se separan el guión o de repente cosas de esas pero fuera coñas cuando ubi desarrolla la historia de asasins creed que tiene una base muy buena la verdad y los primeros juegos desde el de altair hasta hasta la trilogía de xio desarrolló una historia que a mí me parece brutal si una cinematográfica pero también quitan añadiendo saltando no el 3 que de que cierra la historia pero de muy mala manera si lo cierra con el black flags que es una puta maravilla el black flag es que el problema bueno el problema no lo que tiene la flag es que es un mal asasins creed porque no pega ni con cola pero es un juegazo para mí el mejor de la saga de todo porque los barcos la exploración el mundo todo es maravilloso más con más cosas novedosas añade la correa tal cual lo que de repente te encuentras el unity que es que no hay por dónde cogerlo ojo y un y que tiene un problema que es que es un poco continuista y tiene mucho y tuvo muchos bugs de lanzamiento pero cuando el juego arreglado ya funciona bien unity sí que es verdad que tiene a lo mejor demasiadas cosas es un juegazo en mi opinión y por eso y además es muy buenas asins creed y no no lo juguéis doblado por napoleon por cristian galvez me sabe mal porque el hombre me cae bien y encima es muy fan de asins creed pero es que una cosa no quita nada en un momento si no eres alto de doblaje que puedas cumplir con un personaje de peso como es napoleón lo siento yo estoy en contra de estas decisiones de la industria que además que las entiendo que son para vender pero que no en yo te comenté nada más cuando llegué a la parte digo como me ha dolido que uno de los momentos más épicos de lo que es el juego que es cuando te encuentras a un joven napoleón bonaparte cuando todavía era dirigía a un regimiento de de artillero que ni siquiera era se postulaba a ser lo que fue el emperador y demás que de repente lo oigas hablar una voz plana sosa y sin sentido me dolió muchísimo ya te digo muchísimo pero bueno no te pongas ahora que te encanta el doblaje de the witcher 3 no te pongas the witcher 1 que the witcher 1 vino en castellano no es de los sí 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 es de los pocos juegos que cambia el inglés normal ya te digo pero bueno que también ahora nos hemos ido a ubi lo dicho que las compañías se centren en la película es bueno para la película de witcher 3 me parece obligatorio que los guionistas de cd project red se me dan a la historia porque ahora los libros del universo de witcher y el videojuego se tiene un nivel de guión que es alucinante de lo mejor que se ha hecho en videojuego el problema es la adaptación peliculera no se puede echar a perder sólo en base a la fidelidad pero le ha pasado un poco pero el problema de la película no va a ser otro que el listón que han dejado los libros y el videojuego es tan alto tan alto que va a ser difícilmente igualable ya no te digo superable sí pero igualable tú piensa y con esto a cabo piensa en un en un chart de 4 o en the last of us los guionistas que han trabajado en ese juego deberían ser los propios guionistas de la película tienen la dificultad de que tienen que comprimir más el guión porque tiene menos tiempo pero al mismo tiempo tienen la facilidad alma de doble filo de que no tienen que crear tantísimo contenido de calidad porque un chart de 4 a nivel de pequeños detallitos de frases de nate es que no decae es como de pool es una detrás de otra porque se nota que está detrás el equipo que hizo de las tofas claramente como se nota en ese juego concretamente no hay silencio casi porque además como es un juego que no suele ser en solitario casi siempre hay mini conversaciones que ya que te enriquecen el juego pero que ya estamos acostumbrados en esta saga de un chart de que no está callado nunca nunca sea siempre e incluso con una tontería de pegar un salto de un punto a un punto b te soltaba un comentario en plan es la versión spiderman de indiana jones correcto correcto y mira y mira que yo el 4 que me lo compré de salida me lo hice y todo aquí la gente me va a matar pero yo creo que está un poquito sobrevalorado y sabes que te lo digo muchas veces pero ya que lo has dicho explícalo que además tienes tiempo está sobrevalorado porque consideras que lo que le termina de fallar al juego es hombre que le termina de fallar el juego la repetición sí junto con seguido hacer que la fluidez de movimiento y todo sea maravillosa porque tú juegas al ancharter 1 y parece que estaban metiendo puñalada a nathan cuando lo tenías que mover claro pero el salto de verdad vino en el 2 el chart de turno no es tan buen juego correcto pero es que tú te vas lo que es la historia que es muy buena historia muy alargada en mi opinión porque hay zonas que se podrían haber saltado pero escandalosamente llega un punto que es que es salto disparo salto hablo escena salto disparo que llega un punto que ya a mí me pasaba en el juego que digo quiero ya ver el final si en plan me está sobrando aquí mucha mucha paja a lo mejor algo ya que la historia es tan buena algo más a lo de las tofas que dices la jugabilidad es buena pero lo que realmente me está importando es la historia correcto a llegar a un punto que se nota que la historia querían concluirla pero no sabían cómo si para mi gusto es lo que lo que te das cuenta cuando tienes que ir del punto del cuando le parece por primera vez libertalia sí y tienes que ir a casa ahora a la parte donde están los fundadores si donde están los fundadores que nueva nueva llevo no vale de bono llevo en el final 10 nueva de bono que dices que esa parte es como ya me estáis el coche que por cierto ya te dije que disfrute como un enano manejando ese coche porque es que es maravilloso pero me meten una zona y forzada para utilizar el coche que dices una isla que no conocía a nadie como de repente tiene caminos espectaculares para llevar un coche sí que yo ahí me quedé un poquito un carruaje vale pero es que están hechos que para levantar coches y todo grúa de de cientos de siglos pueden conseguir levantar cuatro toneladas de coche se fuerza un poco que ahí está esa es la parte que yo tengo sobre todo que a mí me sobró bastante fuerza un poco sí la verdad que sí y centrado porque no estamos de nuevo pero bueno que a pesar de todo la conclusión es la misma un chart de 4 es un gran juego con una gran historia unos personajes que flipan y el final es perfecto maravilloso maravilloso pero bueno y lo ha vuelto a hacer por favor de ahora sí de las dos fastos tenías mi curiosidad ahora tienes mi atención mi atención sí pero vamos a entrar a lo que vamos estamos las conclusiones de warcraft correcto la hemos repetido realmente lo hemos repetido varias veces a lo largo del programa la peli es muy fiel visualmente es espectacular a los fans os va a encantar a los que no ya os digo a lo mejor no merece la pena que vayáis al cine no porque sea mala peli sino porque no vais a entender demasiado correcto pero creo que sí que siento unas buenas bases bases para engrandecer lo que puede ser una trilogía bastante buena lo que digo ya un producto audiovisual bastante audiovisual potente sin duda sí porque no creo que conociendo blizzard y demás no sé creo que se queden solo para las películas y tengamos en cuenta una cosa que todas las compañías tienen sus deslices pese a lo bueno que este de project red por ejemplo hasta el propio blatant wine ha salido con bugs blizzard tiene también sus liadas pero yo creo que a día de hoy junto a estudios como en autodocs de cd project red y otros pocos blizzard también es el de los mejores estudios que hay ahora las cosas como son en la pata que hemos visto que le pasa a todos nintendo ha hecho cosas muy buenas y ahora está metiendo un poco la pata a falta de saber cómo es esa con el último con fallout con fallout que no se puede sacar algo a lo mejor tan épico como fue el 3 no pero a ford harbour es que lo llegaron a detractiva de la playstation network para volver a sacar de la cantidad de ebooks que tenía que era injugable y ahora sí todavía cuesta jugarlo y mira lo que pasó con rocksteady con batman que había hecho un batman arcana silo y un arcana city porque el origins es de otro estudio correcto unos batman muy dignos y mira lo que pasó con arcana y que era un juegazo pero era injugable en pez jugable que lo tuvieron que retirar y creo que ahora ya por fin se puede jugar correcto si todo tiene sus metidas de patas pero si blizzard mete mano como tiene que hacer y cuida de su producto le saldrá un producto audiovisual muy bueno que seguramente sea así o sea yo lo tengo clarísimo que blizzard va todo como por así decirlo todos los hijos que ha tenido blizzard la educado muy bien correcto y si y el mismo se nota al día de hoy y se agradece se agradece porque este año estamos teniendo una serie de productos mimados y en que son muy buenos son de esta pequeña joya entre tanta cosita que ahora los triple a está como en plan los triple a no molan tanto lo que molan son los indies que es verdad a medias pero verdad a medias pero que los juegos sentando cosas frescas nuevas que ya los nuevos mimados se notan y punto un chat de cuatro está animado horas o tres está animado doom está animado muchísimo y blood and wine por supuesto está mimadísimo que cuando a lo que juega el dúo andar con ojo mirarlo todo muy bien porque se os va a caer la lagrimilla se con los guiños y también este es el año de los guiños se corre que se agradece son cosas que siempre te sacan la sonrisita de jugador no pero se agradece porque todavía se están acordando de lo que hemos crecido con el mundo de los videojuegos con gente que hemos jugado a un ofrecen en 2d con la perspectiva hasta que te hacía como un 3d o al primer dúo y que ve estas cositas que te hacen tal si dice es que se acuerdan de nosotros y cuando ves cositas de cosas que han tenido su gran influencia como en su tiempo vale cada uno en su tiempo como han sido monkey island o portal pues dices tío chambo sólo que decir nautito a un jack and duster por favor y si warcraft lo coge alguien por favor por favor por favor pero no se veo que lo convierten en oro todo ahora sé verdad y ojito a lo que hacen de disney que ya aprovecho para meter la noticia muy breve y me traigo de verdad que es que los que no lo sepáis ha adquirido derechos de disney de de pizarra de star wars films que viendo lo que ha hecho netflix con marvel como sonder devil y jessica jones que son de las mejores series que podéis ver ahora mismo sobre todo del rollo superhéroe y del universo cinematográfico más de una vez que hace con punisher que está a las puertas y con los que en lo que es que sale como sale a final de año pues así se hace con mimo y punto así que si tuviéramos quedó una nota que le daría a warcraft ya sabes que yo no soy de notas entonces la nota de warcraft voy a ser un poco voy a ser crítico vale a ganar le voy a dar un 7 como pelea lo mejor sería un 6 como adaptación sería un 9 vale así que voy a quedarme en ese punto intermedio entretenida que aún no disfrutando del todo la historia se puede ver y que maneja muy bien la épica como ya he dicho tiene algunas escenas de combate y de batalla de son espectaculares yo si tuviera que ponerle un pego lo una pega si bestia lo que te digo es temas de guión porque es que hay momentos que dices que está parado sí esforzado que está pasando correcto pero lo que es en calidad técnica me parece bastante bastante y aquí alguno estará en mi contra pero bueno que me parece bastante sobresaliente como técnica en la parte técnica 10 de 10 básica o 9 de 10 como queráis de la saga y de verla quien no os guste la saga y sólo vayáis a verla como película no la hagáis esperamos a que se haga si no os gusta la saga o sabéis poco de ella y os gustan los videojuegos pues mira si os gusta el rollo fantástico a los señores de los anillos y tal que se parecen pero no pero sí que es lo mismo medieval fantástico con razas incluso de warhammer podrían animarse a verla pues si es que básicamente son dos universos que se parecen demasiado se parecen demasiado correcto pero bueno bien bien estas son nuestras conclusiones lo dicho comentar que os ha parecido la peli y comentar si queréis ir a verla y suscribiros como siempre la del de la laica ayuda que ayuda así y hasta la próxima que ya llegan de 3 de 3 alé hasta luego chao